No se muere Estoy botando la bombita Vamos Frente Fue de tu mamá Mira, a ver subí Y voy a estar aquí A ver, están matando pero van a querer desactivar la bomba No hay escalera, no hay escalera Ya No hay escaleras Salta A ver A ver oooohhh voy a comprar armas fuera 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 que esta, vaya, 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 vaya ayo, estoy bajando No te atraso No te atraso No me he llegado No me he llegado ¡Suscríbete al canal!